También para denunciar que mis derechos como ciudadana venezolana están siendo convulcados al no permitirme acceder al sistema e inscribir mi candidatura a la presidencia de Venezuela. En este momento yo represento la unidad política del país que creo que en mucho tiempo, por no decir nunca, se había visto de la forma como hemos visto de la unidad representada en las fuerzas políticas venezolanas. No solamente son los derechos de Corina Lloris que están siendo convulcados, sino que también son los derechos de los partidos políticos a ofrecer una candidatura que represente esa unidad y es también negar los derechos al venezolano a ser y a postular y elegir al candidato que quieren elegir. Creo que es importante destacar que nosotros hemos hecho todos los intentos por introducir los datos de las tarjetas que son la tarjeta de la MUD y la tarjeta de la UNT y el sistema está completamente cerrado para poder entrar digitalmente. De tal manera que no solamente es el nombre de Corina Lloris, sino que es a través de las tarjetas que no se puede acceder al sistema y hemos agotado todos los medios a nuestro alcance para que esto se pueda resolver. Entre ellos hemos tratado de ir personalmente al CNE para entregar incluso la carta donde solicitamos una prórroga y ni siquiera físicamente lo hemos podido hacer porque es una ciudad que está tomada militarmente. Los accesos al CNE no los hemos podido llegar. Hemos publicado esto en las redes sociales, la solicitud de prórroga y quiero enfatizar que no es el nombre de Corina Lloris el que está siendo negado. Es el nombre de cualquier ciudadano que en este momento se quiera postular porque los accesos están impedidos para cualquier tarjeta.